Alejandra. Señor Toledo, no sé si quedó claro, pero usted le entregó a Carabineros el día que iban a subir, o el día previo, en la víspera, le entregó un listado con los teléfonos celulares de los 10 camioneros que lo iban a acompañar. Sí. ¿Todos ellos recibieron amenazas de muerte? Todos, todos, Alejandra, todos, todos. Y ninguno quiso subir, incluso me junté con ellos, pero no quisieron mencionar quién lo había amenazado, por temor. ¿Tuvo que contratar a otros camioneros? Sí, tuvo que ir con camioneros de afuera, pero nunca tampoco pude subir con ellos, o sea, igual tuvo que pagar, pero... No, pero el personal que lo acompañó a usted ese día, ¿no era el mismo que había sido amenazado? No, 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 justamente, no era el mismo que había sido amenazado. Tuvo que cambiar todo, completo, toda la implementación. Toda la dotación. Sí. ¿En qué momento se termina de dar cuenta que los puntos de acopio de madera que usted entregó en este plano por GPS, que fue una de las solicitudes que le hicieron? De los requisitos. De los requisitos, ¿no? Para poderle acompañar a buscar la madera, habían desaparecido. Que, de hecho, un buen chileno le habían choreado todo. Porque, en el fondo, que no igual estas siete personas con las cuales yo hice el contrato, hay una que vive de arriba, dos que vienen de arriba. Entonces, ellos conocen todo el sistema de esto. Y el hijo de ellos me iba contando mismo. Entonces, también tengo, me decía, oiga, don Miguel Ángel, ¿sabe que más que ahora hay 70 camiones que están bajando por Quirico y no están haciendo nada los carabineros? Oiga, don Miguel Ángel, ¿sabe que están bajando 40 camiones más? Y nada. Entonces, yo no entendía cómo bajaban camiones, 70 camiones, si no había ningún permiso de CONAF para cosechar. Lo entiendo. Entonces, y seguían bajando camiones con la madera, sin permiso. Y yo que tenía todos los permisos, al día no pude bajar un solo camión. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, para las personas que se vienen sumando a la sintonía y que quieren conocer en detalle de lo que se está denunciando esta noche, en el parte policial del 16 de mayo de 2017, se señala lo siguiente. Por favor, señor director, pagamos las gráficas también para acompañar esta lectura. Doy cuenta a esa fiscalía local de Cañete, que el día de hoy, a las 13.50 horas, el personal policial de la dotación de la Cuarta Comisaría de los Llanos, a cargo del capitán Juan Ojeda Zurita, concurrieron al sector Canigual Alto, en la comuna de Tiruba. Al llegar al kilómetro 12, aproximado de la ruta P90B, sector Las Huellas, lugar en donde individuos desconocidos mantenían cortada la ruta y al descender para habilitar el camino, fueron atacados con armas de fuego por individuos que se encontraban entre los árboles. Producto de ello, repelieron el ataque haciendo uso de sus armas de servicio. A raíz del ataque mencionado, resultando con una lesión en pierna derecha, a la altura de la rodilla, al cabo segundo Manuel Colipán Acuña. Que era a quien escuchábamos hace algunos momentos. Según el recurso de amparo que ustedes presentaron, el 19 de febrero del 2021, dice el recurrente, refiere que reveló que en un procedimiento policial en el que resultó lesionado el cabo segundo Manuel Colipán Acuña, los hechos que fueron denunciados en el parte policial direccionado a la fiscalía local, fueron falseados, con el fin de incriminar a una comunidad mapuche de la zona, viéndose obligado a mentir dicho funcionario por el mando institucional. Lo que veíamos también en las declaraciones del canadero Colipán hace algún rato. Y justamente, tres meses después, el entonces cabo segundo Colipán envía una carta en un sobresellado, que es la que ustedes, señores abogados, han mencionado previamente. Este sobresellado llegó a la Fiscalía Militar de Concepción, lo que es respaldado también por un documento. Y aquí podemos ver la siguiente gráfica, señor director, que dice que con fecha 4 de julio del año 2018, el ex cabo segundo Manuel Bernardo Colipán Acuña hizo entrega de un sobrecerrado dirigido a la Fiscalía Administrativa de esta repartición, a través del cual presenta nuevos antecedentes respecto de cómo se suscitaron los hechos precedentemente señalados, en los cuales se involucra al mando de la ex Subprefectura de Fuerzas Especiales Arauco y ex Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales Los Álamos, y que revistirían el carácter de delito. Bueno, lo que le quiero preguntar a los abogados, Fernando Manuel, ¿cómo podemos explicar esta seguidilla de documentos? ¿Cuál es el procedimiento que debió seguir el cabo segundo Colipán para revelar estos nuevos antecedentes que implicarían este nuevo delito? Bueno, la pregunta es interesante, pero haciendo un paréntesis dentro de todo esto, es interesante mencionar que la denuncia que hizo el cabo Colipán en un sobrecerrado, ¿cierto?, en la Fiscalía Militar, generó un sumario, obviamente, un sumario administrativo, estamos hablando del año 2017, que aún no termina. El sumario sobre las denuncias del carabinero Colipán, aún desde el 2017 hasta ahora, tres años y todavía no tienen un resultado. No hay resultado, no hay resultado. Perdón, ustedes que están más familiarizados con esto, ustedes que fue carabinero, ¿son los plazos más o menos, no? Absolutamente no. ¿Cuánto se tarda un sumario, más o menos? Entiendo que depende de la gravedad de lo que hay que investigar, pero en un caso como este, ¿estamos hablando de cuánto? Depende de cada uno, pero sobre todo, teniendo en consideración los hechos que estaban siendo investigados, debió haber sido de una rapidez. ¿Conceleridad? Sí, dentro del año. Lo que llama mucho la atención del informe es que señala, nosotros hemos notificado mucho al cabo Colipán, lo hemos notificado varias veces. Obviamente el cabo Colipán hizo, esta es una interpretación que uno hace desde la vereda, claramente el cabo Colipán tiene miedo de lo que pueda suceder. Nosotros dentro de la dirigencia del Ministerio Público que van a ser solicitados va a ser llamado al cabo Colipán y va a tener que establecer los hechos. Ahora, respecto al sumario, nosotros no lo seguimos propiamente tal como Manuel, lo más probable es que ese sumario administrativo, esta es una interpretación mía, no llegue tal vez a buen puerto, como ocurrió otras veces. Pregunta, pregunta. Alejandra. Por eso es tu pregunta. Dice este informe que entiendo fue enviado por carabineros, que los hechos denunciados por Colipán serían constitutivos de delito. ¿La institución informó estos hechos paralelamente, además de hacer un sumario administrativo, se lo informó a la justicia? No. ¿Te acuerdas de la información que manejamos? No. No. ¿Y no es una obligación de carabineros informar a los tribunales de los hechos que conoce y que serían constitutivos de delito? Como agente del Estado, efectivamente, sí. Sin embargo, lo... O sea, no solo no ha terminado el sumario, sino que nunca entregó estos antecedentes a la justicia. Lo que nosotros creemos es que, o la interpretación que le damos a esta situación es que tal vez están esperando obtener un resultado y si es que ellos encuentran que existió un delito, hay recién comunicarlo a la fiscalía para que sean investigados. Pero esos pasos no son así en la administración pública, ¿no? Entiendo que los hechos se llevan paralelamente. Normalmente, la responsabilidad administrativa se investiga, digamos, en sede administrativa. Y las responsabilidades penales en sede penal y, digamos, hay una falta ahí de no denunciar o no entregar hechos porque ahí no le corresponde a los carabineros investigar si los hechos son delitos, le corresponde a la fiscalía. Efectivamente. Por eso agradecemos y le agradece a mi representado la oportunidad que da carabineros en su comunicado porque deriva la antecedente del Ministerio Público y don Miguel Ángel está absolutamente dispuesto a colaborar en ese sentido. Tenemos otra declaración que queremos compartir con ustedes que dice lo siguiente. A propósito de los hechos en los que resultó lesionado el entonces cabo segundo Manuel Colipán Acuña y su posterior denuncia, de acuerdo a lo informado por la zona de carabineros Araucanía, control orden público, actualmente se instruye un sumario administrativo bajo la orden número 11216-2017-1 de fecha 2 de octubre del 2017 que la fecha no ha sido dictaminada. La fecha, esto es el 18 de febrero del 2021. Que es un poco lo que acabamos de comentar, ¿no? Esta investigación queda ahí. Sí. O sea, yo quiero rescatar algo que dice, antes de poder avanzar, ¿no? Algo que dice Alejandra que es bien relevante. Que aquí hay ciertas cosas que nos quedan al arbitrio de que sí, mira, mandé. No, hay un procedimiento y las instituciones públicas tienen un proceder en caso de... Y aquí, al parecer, ese procedimiento no se ha llevado a cabo como determina la orgánica de estas instituciones. El artículo 80 del Código Procesal establece efectivamente que la orden fiscal y el Ministerio Público deben ser seguidas y dentro de las instituciones que se establece carabineros. Y además existe lo que señalé anteriormente, que no es facultad discrecional de carabineros. Claro. Entonces debió haberse realizado la protección a mi... No es que se les consulte hoy que carabineros ustedes estarían... No solamente la protección, sino que debió carabineros con los antecedentes entregados por el cabo Colipán denunciar a la justicia lo que estaba denunciando el cabo. Cabo Colipán, justamente. O sea, en la misma situación que una funcionaria denuncia una violación por parte de un superior, los hechos se envían a la justicia para que investigue el delito de violación e internamente se hace un sumario administrativo para ver si el funcionario debe o no debe continuar en la institución. Eso ha ocurrido. Entonces, en este caso, se ha iniciado un sumario administrativo a paso de tortuga, digamos, pero no se entregan los antecedentes a la justicia que debió haberlos conocido. En este sentido, mi pregunta es ¿hasta dónde llegan las decisiones de ignorar estos hechos? ¿De no esclarecerlos o no llevarlos a la justicia? ¿Hasta dónde se conocieron? ¿Qué tan arriba se conocieron estos hechos? Bueno, estos hechos, yo lo di cuenta con lo que hablábamos delante de este oficial de inteligencia. La conversación que tengo con él, que él le dio... Bueno, este oficial de inteligencia fue... Me lo presentó Marcelo Toyber, el coronel de Carabineros. Y este comandante, luego de él intentar también de investigar, entre comillas, porque él era jefe mayeco, pero igual dilató esto. Pero él, el que más se ha rescatado. Entonces, yo... Llego un momento en que pasan tres semanas y le digo, oye, ya, pues... Juan Carlos le digo, bueno, ¿qué está pasando? Y yo, más o menos, tres meses ya gastando plata, esta cosa aquí no pasa nada. El audio que tengo con él. Entonces me dice, oiga, mi estimado me dice, pero yo ya di cuenta, di cuenta a mi jefatura. De esto tiene conocimiento mi coronel Toyber y tengo entendido que mi coronel Toyber le dio cuenta a mi general Villalobo. ¿Ya? De lo que está ocurriendo. Porque estamos hablando del tiempo en que el general director de Carabineros era Villalobo. Absolutamente. Esto habría llegado a la matra del cúpulo. ¿Hasta habría llegado hasta arriba? Sí, hasta arriba. Es más, yo mandé muchas cartas y correos que los tengo también adjunto. Incluso, es más, una de esas cartas, no sé si en forma jocosa, pero me la respondió el general Serrano, que está metido en el... Agogay también. ¿Ya? Y él me respondió que no me había ubicado en ninguna parte. Yo mi correo de mi empresa lo tengo hace 20 años y él mismo. Disculpe, ¿usted mandó estos correos a quiénes? A la dirección general de Carabineros. ¿Quiénes específicamente? Al general director de Carabineros. Pero ahí tenemos un ayudante. Y el ayudante, son varios ayudantes que van haciendo colabora. Entonces... Pero según lo que usted me dice, de acuerdo a lo que le informa... Que fueron informados, la jefatura tenía esta información, totalmente. O sea, toda esta información habría que estar al tomando de Carabineros. Claro, además de eso, en la segunda parte de esta conversación de este oficial de inteligencia me dice, yo estoy claro que arriba... No me puedo dar el nombre, perdón, Alejandra, no me puedo dar el nombre, pero arriba está esta persona, este oficial de Carabineros activo, que es el que lleva toda esta mafia, donde se desaparecieron los 200 millones de madera de los 45 puntos en dos fines de semana. Y por lo que tengo entendido, aún está activo.